Es un calibre 50 y no crean que es Metralleta Fue un caballo muy ligero Muy bien, este es el tarachi El de la guarazán de Dubíquez Caril derecho, Jesús López En el barra Ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva Esa es la Jessy La Jessy de la cuadra, aquí no Miladio Castañeda en la albarda Caril izquierdo Haga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es una buena foto! ¡Suscríbete! Y la Jessy, la Yocasañeda, como repetimos, el narachi, y también a la poniera, el chihuahua. Ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis, que gane el mejor. Como repetimos, búsqueda de la cabina de la tierra. Nuestra tierra, que vivimos la cinta, por lo que vivimos, es una zona fortera de la comerciantes. Y la gente sabe que los dientes, que vivimos la cinta, y meforestan. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.